Tu veras como el destino implacable no perdona y por todos tus caminos siempre me vas a encontrar con las manos extendidas sin la sed de una venganza y con la dulce esperanza de que un día volverás Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío y probé del pan amargo que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Me llenaban de ternura Yo no sé si esto es locura pero sé que volverás Tú volverás a mí con el alma en la mirada con aquel amor sagrado como tanto lo soñé Tú volverás a mí con el alma en la mirada con aquel amor sagrado como tanto lo soñé Te ofrecí tanto cariño que por dentro estoy vacío Y probé del pan amargo que me dio la soledad Me gustaban tus mentiras Y me llenaban de ternura Tú volverás a mí con el alma en la mirada con aquel amor sagrado como tanto lo soñé Tú volverás Tú volverás Lo sé Tú volverás Lo sé Lo sé Gracias por ver el video.